Esto es tan rápido que asusta y te va a permitir manifestar cualquier cosa rápido. Hoy vamos a ver una técnica que con 10 minutos de tu vida te permite cambiar tu realidad por completo. Y lo vamos a hacer en forma de reto. Te voy a pedir que no me creas nada de lo que te voy a contar. Que lo pruebes, que lo pongas en práctica en tu vida y que si te funciona, vuelves y me dejas un comentario de cómo te fue. Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos de metafísica, de espiritualidad, de ley de atracción. Así que si te gustan todos esos temas no olvides de suscribirte, activar la campanita si te gusta el video. Porque estoy subiendo un montón de información. Si revisas el canal vas a ver que estoy subiendo todos los días información con el objetivo de ayudarte a transformar tu vida por completo. Y hoy vamos a hablar de cómo manifestar más rápido. Te voy a contar una técnica que te va a servir para que eso que estás buscando en tu vida llegue mucho más rápido. Ya sea que quieras dinero, amor, encontrar el amor de tu vida, una relación. Que quieras tener mejor salud, más energía, más vitalidad. Lo que sea que estés buscando con esta técnica va a llegar mucho más rápido. Y te va a sorprender porque va a llegar antes de lo que vos creías que podía llegar. Si vos pensás que lo que estás buscando puede llegar en un año, va a llegar en seis meses. Si vos pensás que eso podía llegar en seis meses, va a llegar en tres, en dos, en menos. Si vos pensás que podía llegar la semana que viene, te va a llegar hoy. Porque esto va a hacer que se acelere aún más la ley de atracción. Y yo te digo, todo en el universo, absolutamente todo, está vibrando. Todo tiene una frecuencia. Las plantas, el cuadro, el espejo, yo, los seres humanos, cada ser humano en particular. Todo está compuesto de átomos que tienen energía dentro. Y esa energía vibra. Vibra una determinada frecuencia. Cuando logramos conectar con esa frecuencia específica es cuando logramos manifestar. Por eso decimos siempre que la energía es la antesala de la materia. Esto, déjamelo en los comentarios para que hagamos el video participativo. Para que participes y te involucres también conmigo. Poneme en los comentarios, la energía es la antesala de la materia. Porque esto ya lo ha demostrado incluso la física cuántica a través del efecto observador. Lo que ha demostrado esta nueva rama de la ciencia es que todo tiene energía adentro. Porque cuando uno observa la materia en su punto más mínimo, en su punto más chico, podemos ver que esa materia, toda la materia, lo que sea que analicemos, incluso en nuestro cuerpo va a tener tejidos, que tienen células, que tienen moléculas, tienen átomos y esos átomos dentro tienen quarks, que son nada. Son energía pura. Quiere decir que somos energía, que somos creadores. Podemos manipular esa energía. Y esta energía se comporta de una manera muy determinada. Porque toda la energía, toda la frecuencia que vibra de manera similar, se atrae. Y esto crea justamente una armonía, una resonancia magnética en el universo. Por eso todo lo que vibra en la misma frecuencia, se atrae como si fuera un imán. Se juntan. Todo lo que vibra de manera distinta, todo lo que no vibra igual, se separa. Crea una disonancia que hace separar esos objetos que no vibran igual. Entonces, la única manera de crear eso que estás buscando, ya sea dinero, amor, salud, levantarte más fuerte, conseguir un nuevo trabajo, conseguir un aumento en tu trabajo, conseguir más clientes en tu negocio, poder aumentar el precio de tu negocio, poder aumentar las ganancias de tu negocio, poder encontrar una relación con alguien, con quien ir al parque, con quien disfrutar tu vida, con quien salir a pasear, con quien salir a tomar mate, o simplemente arrancar un nuevo deporte, arrancar, sentirte más fuerte, con más energía. Lo que sea que estés buscando, sea el que sea tu deseo, hay una sola manera de atraerlo. Y esta manera es entrando en esa frecuencia, cambiando tu vibración, para que pase a ser la vibración de tu deseo, vibrar de manera igual, similar, para atraerlo. Porque en el momento en que se machea tu frecuencia con la de tu deseo, se junta. Por eso es importante acá conocer cuál es la vibración de tu deseo, cómo se siente tener eso que estás buscando. Vamos a poner un ejemplo, vos querés un coche nuevo, la mejor manera de saber cuál es la vibración de tener ese coche, es ir a la concesionaria, mirarlo, sentarte adentro, pedir si podés dar una vuelta, decir, necesito probarlo, ir con la persona de la concesionaria a dar un par de vueltas, para poder olerlo, para poder manejarlo, para poder sentir que se siente esa sensación. Vas manejando afuera, por más que sea con la persona de la concesionaria, vas mirando a la gente y vas sabiendo qué se siente de antemano, tener ese deseo para poder después visualizarlo, para poder después entrar en esa frecuencia y así poder manifestarlo, así que pueda llegar a tu vida. Por eso el primer paso de esta técnica es conocer exactamente cuál es la vibración de tu deseo, cómo te sentirían internamente si ya lo tuvieras, porque eso es la ley básica de la ley de atracción, es actuar antes de que suceda como si ya hubiera sucedido, para así llevar a cabo la siguiente parte de esta técnica. Y yo te digo, si te está gustando el video hasta ahora, no olvides de suscribirte, de dejar un like, un comentario y activar la campanita, porque mañana puedes subir otro video también muy poderoso, con más técnicas, con más información de la ley de atracción, de metafísica, para que puedas lograr esa vibración, para que puedas machear con tu deseo y poder atraer lo que llegue efectivamente a tu vida. Por eso suscríbete si no estás suscripto, porque cuando vos empieces a vibrar en la frecuencia de tu deseo, el universo va a empezar a atraer las circunstancias, las oportunidades, lo necesario para que eso llegue a tu vida. Es decir, que cuando vos hagas tu parte, cuando vos vibres en la frecuencia de tu deseo, el universo, Dios, la energía, como sea que te guste decirle, va a ser su parte, va a generar las acciones, va a generar las oportunidades adecuadas, para que vos puedas efectivamente atraer eso, para que empiece a llegar a tu vida como un imán, para magnetizar y atraer esa situación. Lo importante es poder conectar con la vibración y poder sostenerla, sostenerla en el tiempo, incluso cuando no estás viendo con tus ojos físicos qué es lo que está sucediendo, no estás viendo que llega, pero igual vos sostenés la vibración, la sostenés, la sostenés, hasta que eso termina llegando. Mucha gente dice que la ley de atracción, que el pensamiento positivo no sirve porque te hace creer una realidad mágica, pero no es tan sencillo como parece, no es tan fácil poder conectar con la frecuencia de tu deseo las 24 horas. Cuando vos estás viendo en tu realidad, con tus ojos físicos, que eso que buscas no llega, no llega, no llega y se te complica, es difícil, es difícil sostener esa vibración. Por eso te digo, esto no es fácil, no es sencillo, no es de un día para el otro, yo conecto hoy con la frecuencia y se da, no, se trabaja, se va trabajando la frecuencia hasta que la puedas emitir las 24 horas. Cuando emitís las 24 horas de tu día, esa frecuencia, como si ya estuviera, es ahí cuando se da el salto cuántico, ahí se da el cambio de realidad de un día para el otro porque emitiste esa frecuencia, pero tuviste todo un trabajo previo hasta poder emitir la frecuencia de tu deseo. Eso es lo que es importante de entender. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que tenés que hacer según esta técnica? ¿Cómo son los pasos? Una vez que ya conociste la frecuencia de tu deseo, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Lo único que te voy a pedir es que si te sirve, que lo compartas, que se lo compartas a más gente, para que este video pueda llegar a más personas y más personas puedan utilizar esta técnica. Y el paso siguiente es básicamente ir a un lugar tranquilo, puede ser la naturaleza, si es la naturaleza, mucho mejor, porque la naturaleza es un lugar que aumenta tu vibración. Ya hice previamente en el canal un video de cómo aumentar tu vibración, te lo voy a dejar acá en pantalla para que lo veas después de este. Y la naturaleza es una de esas herramientas que aumentan y elevan tu vibración, que te hacen sentir mucho mejor. ¿Te ha pasado alguna vez que fuiste a la naturaleza y volvés renovado, volvés lleno de fuerza, lleno de energía y de vitalidad? Bueno, es porque la naturaleza tiene esa propiedad. La naturaleza te cambia y tenés que ir solo. Esto lo hacía hasta Jesús. Jesús en la Biblia siempre se relata que si ibas solo al monte a orar, a rezar, se iba solo, se alejaba de sus discípulos en la madrugada y se iba solo al monte a rezar. Incluso en un momento Jesús dijo, no puedes llegar al padre si no es a través de la madre. Y se estaba refiriendo a la madre naturaleza, por eso es tan importante. Y si no puedes ir a la naturaleza, sí, elegí un lugar tranquilo, pero que nadie te moleste, que puedas estar 100% en paz y en tranquilidad. Y una vez que encontraste este lugar, vas a cerrar los ojos y vas a pensar en tu deseo. No te vas a poner a visualizar. Acá, en esta herramienta, no vamos a usar la visualización. Vas a simplemente cerrar los ojos y pensar en tu deseo. ¿Querés dinero? Pensás en dinero, dinero, dinero. ¿Querés un trabajo nuevo? Pensás cómo sería ese trabajo, qué características tendría, cómo te sentirías mejor. Vas a pensar todo eso. ¿Cómo sería tu vida si ya tuvieras ese deseo? Y una vez que hiciste esto y lo pensaste mucho, 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 ahí sí, vas a visualizar que recibís una llamada, la atendés, y es Dios, el universo, la energía, quien sea que vos decidas, y te dice, ese deseo ya está hecho, ya se dio. Tienes que ver cómo colgas, colgas el teléfono. Imaginás que eso ya ocurrió en tu vida y lo importante es que te empieces a sentir bien, 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 feliz, 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 con mucho agradecimiento, con mucha gratitud decir, gracias, 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 sucedió la llamada, sucedió eso que buscabas, ya lo tengo, gracias, estoy feliz, estoy agradecido. Ese es el paso final, da las gracias porque eso que buscabas ya sucedió. Cuando abras los ojos tenés que poder vivir el momento, vivir feliz, sintiendo que ya hubiera sucedido, sintiendo cómo te sentirías si eso efectivamente hubiera pasado. Si te gustó el video, ayúdame a compartirlo, tocar y compartir, mandárselo a la persona que vos creas que le puede efectivamente servir. No olvides también de dejar un like, que a mí me ayuda un montón, dejar un comentario si te gustó, y mirar también este video que te dejo en pantalla con más técnicas de la ley de atracción para que tu vida empiece a cambiar hoy.